Muchas gracias por esa onda chicos. A los nuevos, nuevas que van entrando, por favor, les pido que se sumen al directo dejando un like y por favor diciendo de dónde nos están viendo. Estamos en el año 1999. Esa frase me lleva de nuevo al jardín de infantes cuando yo tenía 5 años. Antes solíamos leer cada día la fecha en el pizarrón. El año 1999 es como una mancha, como un recuerdo que no va a desaparecer. No importa cómo intente olvidarlo. 1999 fue el año en que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión y por desgracia la pérdida temprana de mi inocencia infantil. Aquellos recuerdos se niegan a irse. Todo empezó con ese nuevo o viejo televisor. En esa época Pokémon era la última moda para desenchufarse de la escuela. Cartas Pokémon, juegos Pokémon, figuritas de Pokémon y el más popular, el anime, el programa de televisión. Así que por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor hasta que llegaba Pokémon a las 5. El único problema era que mi papá miraba el noticiero a las 5 y media. Los episodios de Pokémon estaban al mismo tiempo. Lo que significaba que tenía que perderme un episodio todos los días. Algo de lo que me seguí quejando. Mi papá se cansó de oír mis quejas todos los días, así que compró otro televisor. Mi padre puso el televisor que compró en mi habitación. Por desgracia, era un TV viejo con orejas de conejo. Esas dos antenas que se ponían arriba, ¿no? Además, solo tenía 20 canales disponibles y no incluía el canal donde pasaba un Pokémon. Recuerdo que no me importaba, sin embargo ya estaba emocionado porque tenía mi propio televisor en mi habitación. Después de navegar por medio de los canales, llegué a la conclusión de que solo el canal 2 valía la pena. Te veo, kids. Así que lo vi por un tiempo. No fue sino hasta dentro de unos meses que descubrí el canal 21. Un día de abril, yo estaba revisando los canales tratando de ver si estaba Pokémon. Presioné el canal 21 en el control remoto esperando ver más canales. Y para mi placer, ahí estaba. Mi papá se sorprendió demasiado. Pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledón Local 21. Y más tarde me enteré de que en realidad fue transmitido desde Caledón, Ontario. Un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los espectáculos que vi en el Caledón Local 21 parecían mal hechos. Y yo nunca entendía lo que estaba pasando a la mitad del tiempo. Sin embargo, a medida que crecía, cada vez pensaba en ese canal. Me di cuenta cada vez más de lo malo que eran los programas. Y tuve que preguntarme, ¿qué estaba viendo? La siguiente es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en el Caledón Local 21. Como lo recuerdo con tanto detalle. Incluso me molesta. Pero supongo que cosas como estas permanecen en tu mente por un tiempo. Solo había tres shows que podías encontrar en el canal. Probablemente porque el canal solamente operaba entre las 16 y las 21 horas. Abril de 1999. La bodega del señor Oso. Episodio 12. Nombre muy raro, si fueras a verlo hoy en día. El show contaba con un hombre que llevaba un disfraz de oso. Quien recibía a un nuevo visitante en su bodega todos los días. Siempre era un niño. El show fue filmado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo un montón de preguntas acerca de este espectáculo. Este episodio comenzó con el señor Oso sentado en una mesa jugando a las damas consigo mismo. Se sentó ahí jugando un rato hasta que alguien llamó a la puerta. A continuación la cámara enfocaba las escaleras que llegaban a la puerta. El señor Oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con dos niños pequeños. Uno de ellos era un chico de mi edad y la otra era una chica que aparentaba unos ocho años. El señor Oso bailó de alegría y luego comenzó a hablar con los niños. No pude oír bien lo que decían. Sin embargo recuerdo al señor Oso llevar a los niños a un sótano que era muy oscuro. Solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más. Excepto a él cantando una canción que yo no podía oír demasiado bien. Probablemente debido a la gran máscara del Oso. Un episodio terminó con ellos jugando a las escondidas con los niños escondidos en un armario y el señor Oso contando. ¡Qué fuerte el Oso! El señor Oso es bravo, eh. ¡Bravo el señor Oso! ¡Turbina el señor Oso! Gracias por los 500 likes. Gracias a los que se quedan. Bienvenidos. Una vez más. Si nunca estuvieron acá, los invito a dejar un like y que me digan. Hola Rodo, te estoy viendo desde... Si no te suscribiste, no sé qué estás esperando. Estamos muy cerca del millón. Me pone muy contento. Vamos a seguir con un programa más de 1999. A ver cómo sigue esta serie de Creepypasta. Tiene actualizaciones permanentes. Mayo de 1999. Sopa y cuchara. Yo no creo que esto llegara a ser un espectáculo. Creo que se trata más de una especie de película. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledón Local 21 durante un tiempo porque pensé que este espectáculo era demasiado estúpido. Sobre todo porque en esa época empezaron a dar Pokémon a las 4 y media... Eh, de 4 y media a 5. No recuerdo mucho de esto. Pero lo que mostraba era una lata de sopa y una cuchara. Las dos unidas por cadenas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si alguien lo sostuviera y colgara en frente de la cámara. Curiosamente el show fue firmado en un sótano que se parecía a lo utilizado en la bodega del señor oso. Como he dicho, no puedo acordarme mucho. Lo único que puedo acordarme es con claridad el final. Todo el asunto era solo media hora y solo incluía cosas que encontré estúpidas, como la cuchara de la sopa persiguiéndola por ahí tratando de comérsela. El final mostraba una mesa y unos 7 niños, sentados alrededor de ella, cada uno con un plato de sopa delante de él. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero confundidos, asustados. El hombre de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo... ¿Cucharas listas? Y entonces, terminó el programa. Ansiedad. Ansiedad. Llevamos media hora de directo, 823 votos en la encuesta. Hola Rodo, te estoy viendo desde Guatemala. Un saludo para Axel. Hola Rodo, te veo desde Paraguay. Un saludo para Eduardo Talavera. Saludos desde Tela, Honduras. Saludos desde Paraguay. Muchas gracias chicos. Acuérdense de dejar un likeazo por ahí. Estamos poniéndole... Uh, mirá el Panamiguel, viva Perú. Sí, la verdad que estos cuentos están muy buenos, eh. Muy, muy buenos. Bueno, vamos a leer la última. Y me voy a editar que tenemos unos videos que subir. Julio de 1999. Era verano y yo no había visto el canal 21 por un tiempo. Hasta que un día, cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo, decidí mirarlo de nuevo. Mi amigo había conseguido una televisión para su habitación por su sexto cumpleaños. Así que nos quedamos hasta muy tarde. Para nosotros las 21 a 30 era muy tarde. Y vimos la tele. Fue entonces cuando me acordé del canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si estaba ahí. Y para nuestra sorpresa, sí. Porque debía haber cambiado el programa de emisión o algo. Pero estaba ahí. La bodega del señor oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo. Sobre todo porque había groserías. Sin embargo ahora, cuando pienso en este episodio, me doy cuenta de que algo andaba definitivamente mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara a un lado. Mientras enfocaba al señor oso, bajando las escaleras a la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo antes de desvanecerse. Entonces vuelve mostrando al señor oso. Pero también había otro chico que hablaba con él. Este chico se veía de alrededor de 11 o 12 años. Estaba hablando con el señor oso por un tiempo. Pero yo no podía escuchar bien. De nuevo con la cámara de video de mala calidad. Hasta que el niño empezó a levantar la voz. El chico estaba diciendo que se estaba haciendo tarde y su hermana tenía que ir a casa. También se podían escuchar más voces en el fondo. Recuerdo el señor oso diciendo claramente. Vete a la mierda. Tú no estás invitado. Con una profunda voz apagada por la máscara del oso. No recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de la palabra prohibida con la letra M. Pero el episodio se volvió más raro todavía. El chico empezó a subir las escaleras antes de darse vuelta diciendo que iba a llamar a la policía. El señor oso comenzó a correr al niño quien comenzó a gritar y también a correr. La cámara se corta. Y ese fue el final del episodio. Poco después el canal se quedó sin señal. Julio de 1999. Tremenda historia. Tremenda también serie de historias en este creepypasta que se llama 1999. Que va con actualizaciones de diferentes recuerdos que van apareciendo de este niño del año 1999. 1999.